Bienvenidos a Principios de Vida que Transforman Tu Realidad El tema de hoy, la ingratitud No más ingratos, no más ingratos Que más merda los ingratos No más ingratos Bastidia No más ingratos No más ingratos Leamos lo que dice la Biblia así Todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre por medio de Él Dando gracias a Dios Dando gracias a Dios La ingratitud es uno de los pecados en esos tiempos Para hombres amadores de sí mismos Ávaros, vanagrosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres Ingratos, 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 impíos, sin afecto natural Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios Ingratos, ingratos Los ingratos están en el mismo nivel que los vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres Lindos, impíos, tenaz Todos cortados con la misma tijerita De los Estados Unidos que se llamaba Edward Spencer Dice que en el tiempo que se formaba por el ministerio, también pertenecía a un equipo de rescate Dice la historia que un barco se hundía en la costa Dice la historia que Edward se metía una y otra vez en las aguas frías para salvar vidas de los que se estaban ahogando en ese momento Y salvó 17 pasajeros Como consecuencia de ese acto lleno de valor, su salud fue afectada Años más tarde en su funeral, se comentó que ninguno de los que él rescató, ni siquiera le dieron las gracias ¿Qué podríamos pensar de esta historia? De enancia De acuerdo a otra historia de otro gran líder llamado Jesucristo Quien experimentó lo que era ayudar a alguien sin recibir muestros de agradecimiento de aquellos que recibieron ayuda Acababa de sanar 10 leprosos de su terrible y penosa enfermedad Pero de los 10 solamente uno regresó a darle las gracias al Señor Dice la Biblia que cuando este hombre regresó a darle agradecimiento al Señor Jesús le hizo 3 preguntas Número 1 ¿No eran 10 los que fueron sanos? Número 2 ¿Dónde están los otros 9? Y número 3 ¿No hubo sino solamente uno que volviese donde el Señor y le diera gloria y una acción de agradecimiento? Quizás la gente sea ingrata Porque quizás tiene demasiado Y en el peor de los casos Algunos están convencidos que se lo merecen Ante lo que Jesús ha hecho por nosotros Solamente el agradecimiento y la alabanza de todo corazón Es la más adecuada acción Tenemos creo que mucho que agradecerle al Señor Y no importa si las cosas andan bien o andan mal Creo que siempre existe un argumento o una excusa para agradecerle al Señor Otra historia que recuerdo es la del ministro escocés Alexander White Era conocido por un hombre de oración y sus oraciones Las personas decían que este hombre encontraba siempre algo para estar y expresar agradecimiento Un domingo por la mañana dice la historia El predicador White comenzó su oración diciendo lo siguiente Te damos gracias Señor Porque los días no siempre son así Quiero invitarle a que piense en cinco cosas por las cuales usted debe estar agradecido con Dios Gracias a Dios por mi hijo Por la tecnología Por su palabra Queremos agradecerle a Dios por nuestros 5.102 seguidores Y por aquellos que Dios nos permitió conocer, amar y anhelar algún día volverlos a ver No importa la circunstancia Aunque te cueste, no importa el problema Aunque quizás no lo sientas No importa la noticia Una acción de agradecimiento transformará tu realidad Busque un motivo para darle gracias a Dios Deje la cara de ingrato Y si quiere transformar su rostro, busque un motivo para darle gracias No le hablo de apariencia Le hablo de una relación de gratitud con el Señor Y esa relación de gratitud Anula en usted Esa ingratitud que lo hace ver como un impío Como algo que usted no es Y si usted no es eso Entonces demuestre lo que por relación de Dios Es un hombre lleno de agradecimiento Te salva Gracias inmensas a Dios Gracias Señor por usted Usted que nos sigue en Facebook Usted que nos sigue en todas las redes sociales Y que visite nuestra página en internet www.mivida.com.co Gracias a Dios por su vida Le bendecimos en el nombre de Jesús Estamos agradecidos con Dios y con usted Y con todas las personas que amablemente Están a conocer este video Sencillo, corto, puntual Pero muy diciente De corazón a corazón Amigo, gracias por estar con nosotros Y recuerde Somos vida Y ese es Nuestro sello Bendiciones Hasta Dios por mi esposa